Estamos tan acostumbrados a asociar un símbolo a la idea que en él representamos que el automatismo nos impide detenernos en su contemplación. Confundimos así significante y significado, porque los que quieren ver algo no se entregan a advertir lo que late invisible. Los símbolos astrológicos, los glifos que trazan los factores celestes, son reflejos de lo arquetípico primordial. Cada curva definida, cada giro geométrico, cada matiz en su diseño gráfico pertenecen a una información que se ha ido adentrando durante milenios en el inconsciente colectivo, resonando en ti de un modo único, con un sello singular y exclusivo que te convoca a la entrega a lo que quiere susurrarte el universo. Por ello, un ejercicio tan aparentemente sencillo como la visualización de estos glifos astrológicos se presenta como una herramienta explorativa penetrante y sutil para que sepas de los arquetipos en ti, desde la quietud y vibración de quien se deja envolver por mensajes encriptados que le enlazan con la luz. Observar en silencio esos signos y colorearlos de acuerdo al eco del corazón que te ensambla con el misterio de la creación que reside en tus interiores será, como ya viste con la herramienta floral o la musical, una puerta hacia el infinito, hacia la plenitud de quien puede reformularlo todo porque no espera cuando mira o cuando traza un resultado que recuerda.